Bueno, hablar de ambliopía es importante porque es una alteración frecuente, 2 a 4 de cada 100 niños la padecen. Ambliopía se denomina también ojo perezoso, ojo vago y consiste en que a pesar de corregir la agudeza visual con gafas o lentes, la visión no mejora de lo que debe ser normal para cada edad. La ambliopía se puede presentar en uno o en ambos ojos y tiene múltiples causas, dentro de ellas las más frecuentes quizá son defectos refractivos no corregidos como hipermetropía, miopía, astigmatismo, el estrabismo, la desviación de los ojos también es causa frecuente de ambliopía y otro tipo de alteraciones que pueden ser genéticas como la caída de los párpados o tosis palpebral, las cataratas congénitas. ¿Qué es importante de la ambliopía? Que debe ser diagnosticada a tiempo y tratada tempranamente, porque la plasticidad cerebral va disminuyendo con los años y si se diagnostica tardíamente esa visión ya no se va a recuperar. ¿Qué síntomas da la ambliopía? En muchos y en la mayoría de los casos la ambliopía es completamente asintomática y es detectada en un examen objetivo como el que hacemos nosotros. También puede dar síntomas como cansancio visual, en los niños problemas de lectoescritura, alteración de la visión por supuesto, dolores de cabeza, puede dar dificultad en la estereopsis y cosas más insensibles o menos evidentes como pérdida de la sensibilidad, el contraste de los colores. La ambliopía empieza a manifestarse desde la infancia, pero a veces incluso es diagnosticada en la edad adulta. Lo importante es que la visión correcta es fundamental para el desarrollo neurosensorial integral del niño. La visión es la puerta de entrada para muchos de los estímulos que el niño necesita para su adecuado desarrollo. Si existe baja visión por ambliopía se van a afectar muchas otras funciones, no solamente la agudeza visual, sino la calidad visual, la visión de profundidad, la coordinación ojo-humano, la sensibilidad al contraste, el campo visual. Es por eso que tempranamente se debe hacer diagnóstico, porque además, como ya lo habíamos hablado, la plasticidad de la vía visual, la plasticidad cerebral, va disminuyendo con los años. Poder curar la ambliopía depende de muchos factores. El primero de ellos es que la causa que ha producido la ambliopía no se haya dado en edades muy tempranas, que se denomina periodo crítico de la maduración visual y se dan los primeros cuatro meses. Cuando la alteración se ha dado tempranamente, el pronóstico no es tan bueno. La mayoría de las ambliopías son curables si se diagnostican y tratan a tiempo y el tratamiento tiene varias etapas y varias fases. La primera de ellas es corregir la causa. Entre ellas están si el ojo está desviado o tiene estrabismo, hacer la cirugía correctiva. Si el problema es de gafas, poner las gafas correctas con un lente adecuado y con una montura adecuada a cada niño. Y posteriormente, después de haber tratado la causa, si aún no hemos logrado la visión para cada edad, se harán una serie de terapias que tienen como objetivo estimular la vía visual afectada.